...algunas etiopatogenias en sí, pero nos centraremos más bien en lo que es la terapéutica de cada una de las patologías. Así es, doctor. ¿Usted es Adán Medina que habló? Sí. Ándale, así era eso. Ok, doctor. Adelante. ¿Puede empezar al siguiente? Ahorita vamos a hablar primero de la anemia ferropénica. Siguiente, por favor. El concepto básico de la anemia ferropénica es una eritropoiesis. Es una anemia que se debe a una eritropoiesis deficiente debido a una ausencia o porque los niveles del hierro están bajos en el organismo. Y esto puede ser por diferentes etiologías. Y pues obviamente recordemos que cuando vimos esta anemia ferropénica hablábamos de que era un tipo de anemia con microcitosis, e hipocromía y también podía haber una distribución eritrocitaria aumentada. Entonces podríamos también presentar anisocitosis, etcétera. En cuanto a etiología, pues hay diferentes, pero algunos son más comunes que otros. Por ejemplo, la etiología más común es por pérdida excesiva, sobre todo por pérdidas crónicas de pequeñas cantidades de sangre. Por ejemplo, puede ser por pérdidas menstruales abundantes, que es la causa principal en las mujeres. En hemorragias digestivas, que es la causa más común en varones y en mujeres no menstruantes. Y también hay otros como hemodonación demasiado frecuente o pérdidas hiatrógenas por análisis repetidos cuando estás ingresado en un hospital. También puede ser por disminución del aporte, por una insuficiente ingestión de hierro, pero esto es más común en las clases sociales deprimidas y en algunas partes del tercer mundo. O dietas desequilibradas por seguir ciertas costumbres de algunos adolescentes que están obsesionados con su imagen corporal. Y también suele ser común, además del tercer mundo, en lactantes, sobre todo en niños de 6 a 24 meses. Puede deberse también al aumento de las necesidades. Pero el aumento de las necesidades, más que ser una causa, sería un factor que ayuda o favorece a que aparezca esta anemia ferroménica. Es común en lactantes, en adolescentes, sobre todo al inicio de la menstruación de las mujeres, y en embarazadas y madres lactantes. Así también puede ser por una disminución de la absorción. Eso puede tener muchas razones. Puede ser por un paciente que tiene una gastroectomía o cirugía bariátrica. Y su tránsito intestinal pues está acelerado y no permite su absorción. Puede ser por mala absorción por afección del tracto digestivo superior. Por ejemplo, con una gastritis crónica por helicobacter pylori. Por diarrea, acloridia, enfermedad celíaca, gastritis atrófica. O por consumo de fármacos que interfieran con su absorción. Y por último, de las etiologías menos comunes, sería una alteración en el transporte, en el que hay atransferrinemia congénita. Y pues con ello hay ausencia de hierro medular, ya que este no es transportado. Pero esto es muy raro. Siguiente, por favor. Bueno, antes de hablar del tratamiento farmacológico, solo recordemos rápidamente el cuadro clínico. Que vamos a encontrar, obviamente, los datos clínicos clásicos de la anemia. El síndrome anémico con la fatiga, la dinamia, el decaimiento, la palidez. Pero, obviamente, la anemia enferplénica tiene ciertos datos especiales como lo que era la glossitis. Que era indolora, no era como la deficiencia por vitaminas. Entonces, existe atrofia de papilas, el pelo es hasta quebradizo, fino. Aparece lo que era la coiloniquia, la pica, la pagofagia, que es básicamente que come en hielo. Amilofagia, geofagia y los síntomas generales como la debilidad, la palidez cotanio-mucosa. Ahora sí, en cuanto al tratamiento no farmacológico, pues, en esta anemia enferplénica, lo principal siempre va a ser buscar la etiología para poder determinar lo que es el tratamiento. Y, pues, primero sería tratar la causa para así ya después corregir la ferropeña. En el caso de que es común de las hemorragias gastrointestinales, hay casos en los que se detienen solas estas hemorragias. Pero hay ocasiones en las que requiere un procedimiento para controlarlo. Normalmente, incluso cuando se hace el procedimiento para diagnosticarlo por una prueba endoscópica, pues, ya se puede tratar la causa. Por ejemplo, por la endoscópica se puede corregir lo que es la úlcera o, mediante una colonoscopía, extirpar pólipos. Entonces, en este caso, sería un tratamiento no farmacológico en corregir o hacer que se da la hemorragia. Pero aparte de esto, el principal tratamiento no farmacológico en estos pacientes es la dieta. En este caso, sin incluir fármacos, estamos hablando de aumentar el hierro absorbible en la dieta. Aumentar lo que son la vitamina C en su consumo, sobre todo, en todas las dietas, ya que la vitamina, las vitaminas, los cítricos, sobre todo, aumentan la absorción de estos. Y se sabe que un exceso de vegetales puede también reducir su absorción. Hay que aumentar el consumo de carnes, incluir aves, pescado, en todas las comidas. Y reducir el consumo de té y café. ¿Puedes pasar el siguiente, por favor? Aquí vamos a especificar un poco sobre los alimentos del tratamiento nutricional. Siempre es importante prestar atención a la cantidad de hierro dietético absorbible que consume el paciente, indiferente del tratamiento que se le haya determinado a este paciente. Una buena fuente de hierro es aquella que contiene cantidades importantes de hierro con relación a su contenido calórico. Y siempre este alimento va a aportar al menos el 10% de la cantidad diaria recomendada para el hierro. Entre los alimentos más importantes que debe consumir el paciente sería hígado, riñones, ternera, frutas desecadas, guisantes y alubias secos. Frutos secos, verduras de hoja verde, la espinaca es una muy buena fuente de hierro, pan, bollitos, que también es un pan igual, cereales y barritas nutricionales que están producidas con harina y cereales integrales reforzados. Siempre es importante saber que la cantidad de hierro diaria que deba absorberse para cubrir la necesidad del 80 al 90% de las mujeres adultas y adolescentes, indiferente del sexo. Se ha estimado que debe ser de 1,8 miligramos al día. Pues pues se lo siente. Y además de consumir alimentos ricos en hierro, hay que evitar alimentos que inhiban la absorción del hierro. Sobre todo hay alimentos que pueden, son quelantes del hierro y evitan su absorción. Entre estos son los hidratos de carbono, oxalato, fosfato, fitatos, como el pan ásimo y cereales no refinados y soya. Evitan la absorción de este. También hay ciertas sustancias de origen vegetal que pueden inhibir la absorción del hierro no ligada al grupo emo, que aunque el más importante siempre es el ligado al grupo emo. Y sobre todo el té y el café son alimentos que siempre se tienen que recomendar al paciente que evite consumirlos. No que los elimine de su dieta, sino que no debe consumirlos junto con las comidas, porque esto va a reducir la absorción del hierro hasta en un 50%. Y pues básicamente es por la formación de compuestos insolubres de hierro con el tanino. Y también hacerle saber al paciente que el consumir lo que es la yema del huevo no es una buena fuente de hierro, ya que esta no se absorbe totalmente por la presencia de fosvitina. Y siguiente. Gracias. 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 Pero, bueno, en cuanto al tratamiento farmacológico, pues el objetivo es básicamente el mismo que el tratamiento no farmacológico, que se basa en la corrección de la causa primaria de la anemia ferropénica. También se enfoca en el almacenamiento de hierro en los depósitos y la normalización de la hemoglobina. El tratamiento específico es suplementar con hierro y no se recomienda prescribir preparados que contengan ácido fólico, vitamina B12 u otro compuesto vitamínico adicional al hierro. Siguiente, por favor. Bueno, como primera línea de tratamiento tenemos el hierro oral y las dos sales más recomendadas por su buena biodisponibilidad que tienen de hierro elemental son el sulfato ferroso y el gluconato ferroso. Estas dos pues se recomienda proporcionar con ácido ascórbico para optimizar su absorción ya que como comentó mi compañero Adán, la vitamina C facilita la mayor absorción del hierro. Normalmente se recomienda dar sulfato ferroso por vía oral y la dosis recomendada en los niños es de 3 a 6 miligramos por kilogramo al día dividido en tres dosis. Y en adultos es de 180 miligramos al día dividido en tres dosis. Siguiente, por favor. Bueno, el hierro se absorbe mejor en un ambiente ácido. Es por esto que se requiere de la acidez del duodeno y la parte superior del yeyuno que son los sitios en donde se absorbe el hierro para la solubilidad del hierro. Bueno, pues también debido a esto no se deben de tomar suplementos del hierro dentro de las dos primeras horas de haber ingerido alimentos o antiácidos porque pues obviamente pues va a haber un ambiente menos ácido y pues por lo tanto se va a absorber menos el hierro. Y se sugiere tomarlo de 15 a 30 minutos antes de los alimentos y no acompañarlos con lácteos ya que los lácteos pues van a favorecer un ambiente más alcalino. En cuanto al tiempo de prescripción, pues va a variar de acuerdo a cada persona. Una vez obtenido el valor normal de la hemoglobina y el hematocrito, que esto también varía de acuerdo al sexo y a la edad de la persona, debe continuarse con su administración a igual dosis durante un tiempo similar al que fue necesario para alcanzar la normalización de la hemoglobina. Siguiente, por favor. Bueno, por otro lado tenemos el hierro parenteral. Solamente que pues este tipo de presentación solo se debe considerar cuando ocurra una intolerancia al tratamiento oral con hierro o en los casos en los que falla el tratamiento por vía oral. Esta decisión debe ser tomada por el hematólogo y se va a recomendar solamente en los siguientes casos. Cuando hay una intolerancia digestiva grave al hierro oral, cuando hay alguna patología digestiva que contraindique la vía oral y cuando se prevé que el tratamiento oral será insuficiente o inadecuado. Siguiente, por favor. Rosa, ¿lo puedes cambiar la diapositiva? Sí, es muy amplia, sí. Es muy amplia. Lo relevante es las características, por ejemplo, el aporte de tanto oral como parenteral del hierro, ¿no? Y este, sus dosis, sus acciones, ¿por qué la vitamina C? A veces mencionan los antiguos y que se ha tomado el tipo de vitamina, pon un poquito del sopto de hierro que no es muy fácil. Sí, bueno, pues aquí hay una tablita que estaba incluida en la guía de práctica clínica, pues básicamente el medicamento indicado pues es el sulfato ferroso, lo único que cambia es la dosis recomendada y el tipo de presentación. Sí, es lo que, sí, es eso, doctora. Hablar de cada uno, ¿verdad? Pues a veces, y es el sulfato ferroso, ¿verdad? Hay fumarato ferroso, pues el fumarato ferroso no es tan bien tolerado porque, pues, pues, mencionan la ayuna, pero aún así el hierro no es muy bien tolerado. Pero tal vez el mejor, más absorbible y hasta cierto punto con mejor tolerancia y aceptación por parte de los pacientes, pues es el sulfato ferroso. Entonces, si se le pone un poquito de vitamina C a la ingesta, ¿verdad? Sí es a veces apropiado porque va a inhibir la oxidación del hierro y a veces lo que causa es como sabor un poquito metálico y todo posteriormente, ¿no? O sea, el apoyo o aporte del hierro, me refiero a oral, no es fácil, no es tolerable en parte por muchos pacientes y hay que concientizar al paciente, no hay otra. O de lo contrario sería hierro parenteral, pero este hierro parenteral depende de los niveles de hemoglobina que tenga el paciente. Sí, cuando son niveles de, obtenga alteraciones digestivas, ¿no? Pues sí, un hierro parenteral y, ¿cómo se llama? Intramuscular, sí, y hay su técnica, bla, bla, bla. Y eso es unas cuestiones de apoyo ya, este, ¿cómo es la aplicabilidad del hierro parenteral? Porque no es fácil también. Pero lo relevante de esto es de que tengan esa aceptación de primera instancia con vía oral, ¿no? Y el parenteral dependerá de los niveles de hemoglobina que tenga el paciente. No sé si quiere agregar algo más sobre la amplia presentación del hierro, sobre todo este, del cuadrito como acaba de mencionar, o no estás mostrando, doctora. Ah, ok. Pues, pues básicamente, sí, como usted menciona, este, pues sí se recomienda el, el que es, este, administrado bioral. Pero, pues realmente, como es el mismo principio activo en, en ambas tipos de presentaciones, pues, lo que son los efectos adversos, las interacciones y las contraindicaciones, pues, son las mismas. Lo que varía, por ejemplo, este, el sulfato ferroso en presentación de tableta como dosis profiláctica, pues, son, este, 200 miligramos cada 24 horas, ¿no? Este tipo de, o sea, de dosis se da normalmente en las mujeres embarazadas porque, pues, pues, le dan, bueno, digamos que hay mucha, este, administra, o sea, como que mucho intercambio de hierro de la madre hacia el ambiente interuterino para que tenga el oxígeno necesario para su correcto desarrollo. Entonces, pues, 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 por eso se da de manera profiláctica y el tiempo es como más o menos el segundo trimestre de embarazo hasta los tres meses posparto. Ya cuando se trata de una dosis terapéutica de sulfato ferroso es cuando se trata de alguna anemia ya diagnosticada y se dan 200 miligramos de sulfato ferroso a cada ocho horas. Y, pues, como ya había mencionado anteriormente, el tiempo varía de cada persona. Una vez alcanzado los valores normales de la hemoglobina, este, hematocrito, pues, se debe continuar a igual dosis durante un tiempo similar que fue necesario para alcanzar la normalización de la hemoglobina. Y, pues, con respecto a la presentación, este, en solución, pues, cambia en cuanto a la dosis profiláctica, pues, el hierro, o sea, dosis profiláctica de hierro elemental son dos miligramos por kilogramo al día. Y cuando se trata de dosis terapéutica son de tres a seis miligramos por kilogramo al día de hierro elemental fraccionado de una a tres tomas, ¿no? Con respecto a los efectos adversos, pues, podemos encontrar dolor abdominal, náuseas, vómito, diarrea, estreñimiento, este, pirosis, esto debido a que, este, pues, administra normalmente, pues, cuando no consumimos alimentos, cuando está más ácido el estómago. Entonces, pues, esto puede ocasionar, pues, ciertas, este, molestias intestinales. También puede, este, provocar oscurecimiento de la orina y de las heces. Y la administración crónica puede producir, pues, un exceso de hierro, que es la hemocromatosis. En cuanto a las interacciones, pues, las tetraciclinas, los antiácidos van a reducir su absorción. Y la vitamina C la aumenta. Y la deferoxamina, como es un quelante de hierro, disminuye sus efectos. Y, por último, este, en cuanto a las contraindicaciones, pues, no se recomienda cuando una, este, persona tiene hipersensibilidad al fármaco, cuando presenta alguna enfermedad acido-péptica, cuando tiene hepatitis, hemociderosis, hemocromatosis, este, cuando tiene alguna anemia no ferropénica y en caso de transfusiones repetidas. Y, pues, es básicamente lo principal. Sí, el cuadro, porque sí, así es. En cuanto al tratamiento farmacológico. Sí, así es. Ok, doctora. Este, algún comentario por todo el amplio grupo de doctores, ¿no? Todo quedó, pues, entendido, explicable. Doctora, somos, ¿qué, 47? No hay ningún comentario por parte hacia la doctora. O al doctor. No había antes de hablar otro de la anemia carencial, que es de deficiencia de vitamina B2 y vitamina B9, ¿no? Hay un punto relevante que había mencionado en la práctica previa de lo que es la medicina no farmacológica, ¿no? Y eso lo mencionó bien el doctor, este, Adam, ¿no? Sí, Adam. Bueno, este, de los vegetales, no sé, de ciertos vegetales que son de primera instancia en manejo de este tipo de anemia, ¿no? Para que vean, no farmacológico, como digo, la medicina aún en situaciones propias nos apoyamos también de ciertos, ciertos, este, digo, ayuda, ¿no? Ayuda, ¿no? Ayuda como es la medicina no farmacológica. Y no de plano vamos a darle a un paciente sulfato ferroso o fumarato, miami, sulfato ferroso o más hierro elemental. O sea, darle, este, por vía parenteral. Que eso más bien lo manejan los hematólogos. Para nosotros en la práctica médica primaria, yo creo que manejarlo de primera instancia, una anemia ferropénica de ciertas características podemos iniciar como vía, este, oral, el apoyo por parte de hierro. Y cuando requiera ya una anemia perniciosa o francamente, pero, priva de una parte importante que requiera apoyo por, este, por hierro parenteral, pues es a cargo generalmente del hematólogo. Usted tiene cierta, cierta, cierto manejo hematológico, ¿no? Por los niveles de hemoglobina, este, el tipo de respuesta que va a tener, vaya, y además es, no es fácil de aplicar, sobre todo, hierro parenteral que es importante, ¿verdad? No se quiere cierta, cierta observación o cierto manejo de alguien que pueda considerar que respuesta, según los niveles de hemoglobina y la respuesta también con el laboratorio, cómo se va incrementando semanalmente y el aporte propiamente del apoyo, del aporte de hierro parenteral. Estoy hablando mucho, no sé si todo quedó en cuanto al comentario que yo hago, si no hay más, entonces pues vamos a continuar con vitamina B12 y vitamina B9. Adelante, doctores. Una pregunta, ¿saben lo que es el factor intrínseco? ¿Qué es el factor intrínseco? En este caso, hablando de vitamina por deficiencia de B, del complejo B12. ¿Qué es el factor intrínseco? No la doctora que van a exponer, pero algunos de ustedes que me digan, ¿qué es el factor intrínseco? Y más específicamente a nivel del estómago, ¿qué hace? ¿Es el factor intrínseco de la vitamina B12? A ver, a ver, uno. ¿Abram? ¿Alguien? No sé. Borrales, estoy hablando. Ajá, permite la absorción de la vitamina B12. Hay un mecanismo más explícito también que lo… porque es falta de tratamiento, ¿no? O sea, por eso hay anemias perniciosas o anemia megaloblástica cuando falta ese tipo de cofactor o de, digamos, metabolismo que va a existir en la falta, o que se complemente bien esa absorción con el factor intrínseco. Entonces, cuando hay un problema, ahorita van a mencionar la doctora, ¿verdad? Pero, doctor, ¿qué pasa cuando hay alteraciones, gas, ulceras y todas las cuestiones? O tratamientos, imagínense, tratamientos con pacientes, ya lo vimos en endocrinología, de la obesidad mórbida en la cual necesita cirugía. Imagínense, si no se cuidan ese tipo de pacientes en el aspecto hematológico, porque existe una resección importante o una inhabilitación del estómago por bandas gástricas, entonces va a haber ese problema de alteraciones del factor intrínseco, se está reduciendo la actividad y va a producir, con lo consiguiente, deficiencias en este caso de vitamina o complejo vitamínico B12. ¿No es así, doctor? ¿Es lo que va a exponer? Adelante, doctora. Doctora, ¿no? Sí. Ojeda, ¿no? No, soy Neylesi. Neylesi, ok, Neylesi, adelante. Bueno, la deficiencia de vitamina B12, también llamada cobalamina, o de la vitamina B9 en el plato, produce alteración en la producción de los eritroplastos, pues su destrucción se hace de manera precoz en la médula, provocando una eritropoyesis inefectiva, y también acorta la vida media de los eritrocitos, es decir, ya no van a vivir 120 días, que es lo normal. Y, pues, esta deficiencia nos, o sea, va a producir lo que es la anemia megaloblástica. Siguiente, por favor. Bueno, ya, como clasificación, pues este tipo de anemia nos da como una anemia macrocítica, y, pues, como pueden ver, los glóbulos, esta anemia tiene una particularidad de que los glóbulos son más grandes, tanto el glóbulo rojo como los neutrófilos van a estar hipersegmentados. Este tipo de anemia también es arregenerativa e hipercrómica. En cuanto a ya lo fisiológico, pues van a producir alteraciones en la síntesis de las bases púricas necesarias para la síntesis del ADN, ya que la vitamina B12, pues, tiene un papel importante en esta síntesis del ADN porque actúa como una coenzima. Además, pues, ayuda a la maduración celular y también actúa en la síntesis de los lípidos neuronales. De ahí que algunas manifestaciones sean también las neurológicas. Es como que la particularidad de la anemia por deficiencia de B12. Bueno, y estas alteraciones de la síntesis de ADN va a afectar principalmente a los tejidos con gran recambio celular, por ejemplo, en la mucosa del tracto digestivo y también en el sistema nervioso central. Siguiente, por favor. Bueno, la etiología de la vitamina B12, pues, se debe a alguna alteración en la absorción. Lo que había comentado el doctor es que esta vitamina, pues, se absorbe en el ileondistal, o sea, va a atravesar el intestino delgado y se va a unir al factor intrínseco. El factor intrínseco viene siendo una proteína que se sintetiza en las células parietales del fondus gástrico y va a formar un complejo que es el complejo B12 factor intrínseco que se va a unir a las células del ileo y va a ser absorbido. Bueno, de ahí, pues, la vitamina B pasa al torrente circulatorio y se va a unir a la transcobalamina 2, la que la va a transportar al hígado y a otras zonas del organismo. Bueno, si hay una alteración en esta absorción, pues, una causa es la anemia perniciosa, también llamada anemia de pierna. Si el paciente tiene algún antecedente de gastrectomía, si al paciente se le ha realizado alguna cirugía bariátrica o de resección ileal. En el caso de que también se presente una deficiencia congénita del factor intrínseco, pues, va a haber una alteración en la absorción, pues, porque el factor intrínseco es clave para ese proceso. Y también se toma en cuenta la gastritis por helicobacter pylori o la enfermedad de Crohn y el síndrome de Salinger-Ellison. En cuanto a las alteraciones metabólicas congénitas, pues, investigué que la deficiencia de transcobalamina también podría intervenir o causar esta anemia. En cuanto a la dieta, pues, no es como la causa más frecuente, a menos que se tenga un vejeo, o sea, si el paciente es vegetariano o es vegano estricto y, pues, según las reservas, son, o sea, duran más, a diferencia de la vitamina venual. También se da por el síndrome de sobrecrecimiento bacteriano, parásitos intestinales como la tenia. El uso de ciertos fármacos también puede causar esta anemia, como el omeprazor o la metformina. Y en cuanto al aumento de necesidades, pues, el hipertiroidismo o los procesos inflamatorios crónicos y neoplasias también pueden causarlo. Y, pues, esta anemia se da mayormente en personas, pues, ya mayores. En cuanto a la etiología de la vitamina B9, esta se va a ver por una, igual por alguna alteración en la absorción, como defectos congénitos, una enfermedad celíaca. También el paciente ha tenido resecciones intestinales o una enfermedad inflamatoria crónica del intestino delgado. También se toma en cuenta alguna alteración metabólica congénita, como los trastornos congénitos del metabolismo de los folatos. Si no estoy mal, cuando no se da bien lo de la trampa de los folatos. O sea, hay alteración. En cuanto a la dieta, esta es la causa más frecuente y es por el veganismo. La vitamina B9 se puede dar en adolescentes y en mujeres también embarazadas. La explicación a esto es porque el aumento de la cantidad de folato que ocupa el feto, y porque el tracto digestivo absorbe el folato más lentamente durante el embarazo. Otra causa es el alcoholismo, ya que el alcohol interfiere con la absorción del folato y también el uso de ciertos fármacos como la fenitoína primitona y el fenobarbital. También comparte las otras causas con la anemia por deficiencia de vitamina B12 en cuanto al aumento de las necesidades, solo que también se toma en cuenta una posible causa, la anemia hemolítica. Perdón, sobre este punto de la diapositiva previa es relevante, sobre todo puntual, en aspecto puntual, en embarazadas. Es muy importante darle desde la primera concepción, en el sentido de que pacientes que se conocen embarazadas, cada apoyo o apoyo va a requerir más, por su mínimo el metabolismo del binomio va creciendo, va a requerir de mayor cantidad de vitamina B9, o sea, para la producción de ácido fólico, o sea, para los folatos en sí, medularmente incluso tiene acción medular. Entonces, y si no, la condición antes es de que el producto va a tener problemas, incluso neurológicos, es que viene completo todo, no hay puramente vitamina B9, déficit de vitamina B9, generalmente vienen acompañados, vitamina B12 y vitamina B9, entonces generalmente se tiene que dar desaporte vitamínico, complejo vitamínico. ¿Me lo llevo completando? Un momentito, ¿cómo? ¿Cómo? Este, explicaba de que es relevante el aporte de ese tipo complejo, en ese sentido, ¿verdad? Para que, sobre todo en el embarazo, vuelvo a repetir, porque de lo contrario hay efectos irreversibles cuando existe deficiencia de complejo B, en embarazadas, trae como consecuencia importante en el producto. No sé si quiere comentar algo más sobre eso, doctora, porque usted leí un poquito más, algo nuevo, pero algo por parte del grupo, pero es relevante estos aspectos puntuales. Muy bien, de lo contrario puede continuar. Bueno, en cuanto al tratamiento de la deficiencia de vitamina B12, es importante que antes de iniciar el tratamiento hay que confirmar el diagnóstico. Se debe hacer un diagnóstico diferencial entre lo que es la anemia causada por déficit de vitamina B12 y la originada por déficit de polatos. Esto porque la primera puede mejorar con la administración de ácido fólico, pero lo que es la neuropatía asociada a este déficit no mejorará. Claro. Sin embargo, pues el diagnóstico diferencial de vitamina B12 incipiente a menudo es difícil de realizar, puesto que los niveles de esta vitamina se encuentran en el límite bajo y las determinaciones de lo que es este metimalónico y la homocisteína no son muy específicas. Entonces, los pacientes con deficiencia de cobalamina, estos por lo general van a recibir el tratamiento con inyecciones por el resto de su vida. Y en las diferentes formas químicas de la vitamina B12, lo que son la hidróxico-balamina y la cianoco-balamina son estables y estas son las más usadas con fines terapéuticos. La siguiente, por favor. Bueno, la comalamina se administra en forma sistemática a lo que es todo paciente que ha sido sometido a una gastrectomía total o ablación ileal. Se va a vigilar y si es necesario, se le administrará la cobalamina también a individuos sometidos a una reducción gástrica por obesidad o que reciben tratamiento prolongado con inhibidores de la bomba de protones. Es preciso ser especialmente cuidadoso en no tratar una anemia veraloblástica por déficit de vitamina B12 con suplementos de ácido fólico, como les había comentado, ya que el cuadro hematológico va a mejorar con el ácido fólico, pero esto no va a ejercer efectos sobre la lesión neurológica. Y esto pues se debe a que la administración de grandes dosis de ácido fólico, como mencionaba mi compañera Ana Iglesi, pues evitará lo que es la trampa de folatos. Siguiente, por favor. Bueno, el tratamiento médico. En el cuerpo los depósitos casi siempre se van a sustituir con lo que son seis inyecciones intramusculares de mil miligramos, mil microgramos, perdón, de hidroxicobalamina a intervalos de lo que son tres a siete días, ahí me confundí por el día. Lo que es la cianacobalamina de absorción retardada, el complejo tanatovitamina B12, esto facilitaría lo que es la restauración de los depósitos al absorberse la vitamina más gradualmente, con lo que se perdería menos vitamina por la orina. En cualquier caso, solo lo que es un 10 a 15% de una dosis de mil microgramos es retenida, ya que dosis mayores de 40 a 50 microgramos pues pueden acompañarse de una pérdida importante por la orina. Con todo esto, pues es mejor administrar dosis de al menos 100 microgramos pues el coste es relativamente bajo y la represión de los depósitos es función directa de la dosis. Aún así, lo que es la dosificación pues esto es diferente según los autores, va a variar y pues los pacientes en sí deberán recibir lo que son las inyecciones intramusculares diarias de cualquiera de las dos formas farmacológicas que les mencioné entre lo que serían 100 y 1000 microgramos al principio del tratamiento. Siguiente, por favor. Bueno, la vitamina B12 oral en dosis altas solo deberá administrarse en pacientes vegetarianos sin problemas de mala absorción y excepcionalmente en pacientes que no toleren inyecciones intramusculares. En estos casos es importante vigilar el cumplimiento cuando se dan la vitamina por bioral sobre todo en ancianos y personas olvidadizas. La administración de vitamina B12 por bioral incluso en dosis pequeñas como 50 microgramos al día puede tener mayor utilidad para tratar la absorción deficiente de la vitamina de los alimentos y las pequeñas cantidades de esta vitamina que contienen muchos preparados multivitamínicos orales no son necesarias en personas con dietas adecuadas y de hecho tienen escasa utilidad en pacientes con alteraciones en la absorción de la vitamina dado que solo un 1% de la vitamina puede absorberse de forma pasiva sin necesidad del factor intrínseco. La siguiente por favor. Ok. En la práctica suele pasarse a una dosis de unos 1000 microgramos semanales durante un mes para continuar con esa misma dosis una vez al mes cada tres meses de por vida en los casos en que la enfermedad causante de la mala absorción no es corregible. Inicialmente es conveniente administrar suplementos orales de folatos potasio y hierro puesto que con el paso a una eritropilicia es eficaz los niveles de estas sustancias pueden impedir la respuesta a la administración de vitamina B12. El tratamiento con la vitamina B12 premia la progresión de la neuropatía aunque se suelen emplear dosis mayores para el tratamiento de la neuropatía que para el de la anemia aún si no hay pruebas de que estas dosis produzcan una mayor respuesta los pacientes suelen mejorar durante unos 6 y 12 meses 6 a 12 meses la respuesta al tratamiento se va a hacer aparente en lo que es la mejoría del apetito la lucidez mental la cooperación seguida de mejoría de los parámetros hematológicos Siguiente por favor Bueno en cuanto al tratamiento nutricional aquí va a ser muy importante lo que es una dieta rica en proteínas 1,5 gramos sobre kilogramos de peso corporal esto es deseable tanto para el funcionamiento hepático como para lo que será la regeneración sanguínea igual lo que es verduras de hoja verde ya que contienen hierro y ácido fólico estos van a ser muy importantes que se incluyan en la dieta y también lo que son carnes como ternera y cerdo lo que es huevos leche productos lácteos estos igual son muy ricos en lo que es vitamina B12 lo que es el 10 a 30% de las personas que toman mesformina para la diabetes estos van a presentar un descenso en la absorción de la vitamina B12 también lo que es aumentar la ingesta de calcio esto va a revertir la hipoabsorción de vitamina B12 y según las directrices dietéticas estadounidenses ellos recomiendan que las personas de más de 50 años consuman vitamina B12 en su forma cristalina por ejemplo lo que son cereales reforzados o suplementos para contrarrestar lo que serían efectos de la gastritis atrópica siguiente por favor bueno en cuanto a la toxicidad se menciona que es nula puede haber lecciones anafilácticas a veces mortales descritas al administrar la asociación vitamínica B1 con B12 pero esto casi siempre se debe a lo que es la vitamina B1 y solo a la B12 si esta se administra por intravenosa lo cual no debe utilizarse no debe usarse esta vía con esta vitamina excepto en casos de trombopenias extremas lo que es dosis altas de esta vitamina como las usadas para tratar una deficiencia pueden llegar a causar dolor de cabeza náuseas y vómitos diarrea fatiga o debilidad y sensación de hormigua en manos y pies y en cuanto a las contraindicaciones pues sería similar como en el caso del hierro en casos de hipersensibilidad la vitamina al cobalto o alguno de los excipientes siguiente ¿me escucha doctor? ¿ya terminó? y no todavía falta sí ese de momento salió adelante sí ahora toca el tratamiento bueno primero voy a hablar del tratamiento profiláctico para deficiencia de B9 que pues bueno este se recomienda a pacientes subjetivos a gastrectomía total o resección ileal o en general cualquier resección intestinal también a los prematuros de bajo peso y a los prematuros mayores de 65 años ya que se ha encontrado que en más del 40% de esta población y pues bueno la más conocida es para la mujer embarazada o para la que se quiere embarazar igual se recomienda que reciba tratamiento de ácido fólico o ácido folínico ya que pues como usted mencionó la deficiencia de folatos en las mujeres embarazadas asocia a prematuridad aborto espontáneo eclampsia y defectos del tubo neural pero el tratamiento nutricional pues se recomienda que la dosis diaria de folatos que se debe ingerir son 400 microgramos y pues bueno el ácido fólico abunda en bastantes alimentos como las acelgas el aguacate las naranjas y en especial el hígado pero hay que recordar que estos no son muy resistentes al calor de la cocción la oxidación o la luz ultravioleta por eso puede llegar a inactivarlos entonces siempre es preferible que se consuman de manera fresca o si se puede crudo para el tratamiento farmacológico el ácido folínico es el preparado farmacológico de elección además de la corrección de la dieta se recomienda los suplementos farmacológicos de ácido fólico por vía oral a dosis de 5 a 10 miligramos por día y de 15 miligramos por día de ácido folínico hasta la normalización hematológica esto depende igual de cual sea la causa puede ser dieta insuficiente el aumento de las necesidades la mala absorción o cuando se están usando fármacos antagonistas de ácido fólico de todo esto va a depender mucho del tratamiento pero sin falta antes de iniciar el tratamiento con ácido folínico se debe de asegurar que existan niveles adecuados de vitamina B12 porque pues como ya mencionamos antes la administración de vitamina B12 a pacientes con deficiencia de ácido fólico pues puede corregir parcialmente las alteraciones megaloblásticas pero si se administra ácido fólico a pacientes con deficiencia de B12 pues también induce una mejoría metahematológica pero empeor el cuadro neurológico entonces siempre es muy importante asegurarse de esto en cuanto a la duración del tratamiento pues depende de la causa como ya mencionamos pues hay diversas puede ser la dieta aumento de necesidades mala absorción o defectos congénitos y pues bueno si esta causa puede ser corregida como en el caso de los alimentos metéticos el alcoholismo los antagonistas de ácido fólico es suficiente la administración durante dos a tres semanas pero cuando la causa no puede ser corregida será necesario prolongar ese tratamiento en algunos casos durante cuatro meses y en ocasiones de forma mantenida la respuesta al tratamiento se observa clínicamente en 24 a 48 horas con una clara mejoría del estado general del paciente el signo más temprano y más útil que se puede medir que indica una respuesta hematológica es el aumento de los reticulocitos a partir de los dos o tres primeros días de tratamiento alcanza en su máximo entre los cinco y ocho días la hemoglobina comienza a subir hacia la primera semana y se normaliza aproximadamente en ocho semanas y bueno ya para terminar los efectos adversos del B9 pues está la elevación del ácido úrico pero esto es prevenible con la administración de aloprurinol y en las primeras 48 horas por la recuperación de la hematopoiesis normal puede disminuir el potasio acérico y el hierro después suele normalizarse pero en ocasiones puede ser necesaria la administración de suplementos otros efectos adversos pues son el mal sabor de boca las náuseas el pérdida del apetito confusión irritabilidad y alteraciones de los patrones del sueño y pues aquí cabe volver a mencionar que si se consume una gran cantidad de folato puede ocultar la deficiencia de vitamina B12 hasta que sus efectos neurológicos están irreversibles bueno esa sería toda nuestra parte estas son las referencias que utilizamos ok muy bien muy bien pues no sé pregunta a sus compañeros cómo quedó si el esfuerzo que hicieron ustedes este quedó lo que esperan de que sea entendido por parte de sus compañeros por parte del grupo o algún comentario por parte de ellos leyeron algo más todo ese tipo de anemias que son las más frecuentes en la práctica médica a primer nivel deficiencias del complejo B129 este y la ferropénica ¿no? y en cuanto a su manejo que es relevante es relevante y a veces no es tan sencillo ¿no? toma tus pastillitas y tómate una si no hay que dosificar sobre todo las administraciones en mujeres embarazadas la administración de hierro para enterar si lo pueden aplicar que tienen un déficit importante y requieren por alguna u otra alteración la aplicabilidad del hierro para enterar ¿verdad? entonces también el ácido folínico en cuanto a folatos o el complejo B9 y vuelvo a repetir que el complejo de las anemias por complejo B no es solo vienen generalmente a déficit de vitamina B12 y B9 van a pareada ¿no? entonces generalmente pueden enmascarar como acaba de decir la doctora el comportamiento en una déficit de vitamina B2 pensando que es por folatos ¿verdad? y un aspecto que también tocó en el laboratorio ojo eso se lo digo como práctica e incluso en hematología que a veces uno rota o aprende un laboratorio periférico o sea un laboratorio de la BHA lo que marca además de los niveles de hemoglobina los niveles de hemoglobina para ver si es deficiencia de obviamente si tiene anemia las características y una de ellas es las observaciones que hacen unos hallazgos que hacen la química donde se abunda existe reticulocitosis dice gran cantidad de reticulocitos es una inferencia en la cual está reflejándose a nivel del laboratorio el incremento de reticulocitos incluso inmaduros por una anemia megaloblástica que es lo característico por déficit de ácido fólico entonces es un buen marcador del laboratorio cuando nos informan reticulocitosis en laboratorio ¿verdad? entonces además de los niveles de hemoglobina ¿no? no sé si hay algún otro comentario doctores veo que a unos se fueron todos la otra vez se fueron como 10 y quedaron 20 como los perritos quedaban 9 8 perdón por la expresión moderado ahora es un 47 ¿algún comentario doctores? esos grupos de 47 elementos ¿todo quedó claro? ¿todo bien? doctor Atala bueno no sé todo claro doctor bueno ok entonces para la próxima es que parasitosis que sigue doctores no tengo el temario el lunes siempre va a ser eso de las clases individuales que le tocaría al ver si vamos a hacerlo así porque somos bastantes doctores y vamos a por ejemplo el lunes podemos empezar otra vez con el doctor Milton ¿puedes empezar Milton? entre todos ¿cómo se hacen? ¿qué ves? parasitosis ¿no? sí entonces nada más tu grupo parasitosis el miércoles el otro grupo de la doctora parasitosis ¿se me entiende? ¿no? y el viernes la siguiente plática así queda ¿no? el viernes sería en conjunto ¿no? los dos grupos el siguiente el siguiente tema ¿no? parasitosis no sé cuál toca no sé si no me acuerdo es que no tengo el tema a mi grupo le toca la exposición ¿cómo? pero a mi grupo le toca la exposición del viernes ¿qué es doctor? estoy abriendo el documento pero va a tardar un poco doctor solo sé que el viernes le toca a mi grupo exponer y el siguiente viernes le toca a la doctora bueno entonces el lunes anemia digo parasitosis miércoles otra vez con otro grupo parasitosis y el viernes con el siguiente tema grupal quedó claro ¿no? sí doctor así va a ser siempre a las ok los dos grupos a esta misma hora ¿no? de once a una ok doctor muy bien voy a tratar de pasar como siempre casos clínicos la próxima el próximo lunes si tengo casos clínicos de anemias las pongo y estos mismos casos clínicos se los doy al miércoles o sea más para que sea un reforzamiento de todo esto ok ok doctor muy bien ok pues nos vemos el lunes doctor Milton con su grupo doctor disculpe el próximo el siguiente tema es enfermedad acidopéptica o sea antes de parásitosis ah bueno pues eso yo no tengo el tema ok entonces enfermedad acidopéptica el viernes el lunes y miércoles el viernes sería parasitosis exactamente parasitosis le toca a mi grupo entonces ah bueno si se ponen de acuerdo quién va a dar más o quién da menos eso es de ustedes dos comentando la doctora Miriam como doctor Milton se ponen de acuerdo ok ok muy bien que tengan feliz fin de semana y este ya les va a llegar próximamente las vacunas para COVID muy bien claro muy bien doctor nos vemos saludos doctor para nuestra edad si toca vacunas pues se está en eso debe de vacunar ustedes se deben vacunar ya sale en el periódico que ya van a autorizar de 13 años imagínense pues ustedes están en ese grupo me refiero al grupo de 20 años para más o menos pero ya están autorizando ya las vacunas si si cuídense cuídense de modos el problema que tenemos este de esa forma de enseñanzas bueno les voy a decir una situación cinco minutitos en otros países por ejemplo en España no nos vayamos mucho en Estados Unidos pues también aparte pero por ejemplo en España y estuve conversando con un médico una médica en cuanto a este tipo de enseñanza que ellos ya tienen desde hace tiempo eso ya tiene el rato antes de esta pandemia ya se daba en ciertos momentos cuando es necesario la no presencial por esta forma y ellos tienen armas y ya tienen tipos de docencia en la manera de dar clases de aterrizar en la docencia ellos ya tienen entonces nosotros aún vamos a tener el primer año cumplimos ya el primer año en cuanto a este tipo de docencia claro ya tenemos un poquito más de experiencia pero ellos tienen ese tipo de docencia más avanzado utilizan mejores plataformas bueno se da se da mejor no es lo ideal definitivamente ellos dicen tampoco no es lo ideal sino que sea la presencial porque nos estamos viendo estoy viendo les estoy viendo a ustedes el comportamiento el aspecto de la docencia en sí de que presencial es lo mejor pero pues ni modos entonces lo que pasa con este tipo a veces fallamos no nos comunicamos existe alguna mala interpretación por parte de los equipos que quieran aportar algo más y no se entiendan entonces yo quiero desde el principio se los digo que existe ese dinámico complementar eso esa falta de presencia que tengamos como maestros y como alumnos que se compromete con el dinamismo que ustedes aporten no porque presentó los grupos de ahorita presentaron anemias y ya con eso se quedan pudieron haber visto otros libros otra información otra experiencia que se da a nivel de la familia no de momento hay esa esa tradición de las anemias el manejo que se les da a los viejitos los abuelitos y que se tomaba esto que pone un poquito de ácido pone limón a esa vitamina que estás tomando algo tenía que ver y efectivamente funciona de lo que dice la medicina no farmacológica y funciona entonces no podemos dar un lado a esa experiencia que ahorita lo estamos aquilatando en el en el acervo médico o sea en la bibliografía que tengamos y nuestros abuelitos tenían razón ponerle un poquito de limón a ese tónico que se le daba imagínense de alguna manera u otra funciona entonces lo que les digo que la medicina no farmacológica va a seguir en todos los temas que es relevante no podemos hacerle decir que no funciona medidas preventivas tomar esto hacer esto hacer lo otro y además el aspecto farmacológico que es creo que también es la terapéutica pues ese es el comentario dentro de mi punto de vista como internista con la experiencia que yo les puedo dar y en el momento en el cual acude un paciente de estas características con ciertos tabús también y tenemos que aterrizar y tratar de ser válgame la expresión y tal vez les parezca un poquito medio engorroso la empatía que tengamos y eso es el éxito de un buen tratamiento ok pues es todo doctores nos vemos entonces goodbye feliz weekend cuídense adelante doctores buenas tardes gracias gracias doctor buen fin de semana gracias 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 Gracias.